de hoy inició la construcción del distribuidor vial en la zona de Amalucan, lleva por nombre Ejército de Oriente. Hay reducción a un carril con sentido a Tehuacán y también solo queda uno disponible con sentido a Puebla Centro para permitir el ingreso de las cuadrillas y maquinarias desde los otros carriles. Quedará prohibido realizar ascenso y descenso de pasajeros del transporte público en esta área, por lo que se establecieron dos paraderos sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, uno frente a la terminal AU y otro frente a la tienda Electra. Además, mantenemos coordinación con el Ayuntamiento de Puebla para regular horarios de carga y descarga y evitar que los vehículos se estacionen en zona prohibida. Salga con anticipación ya que se espera tráfico lento a la altura de las calles Porfirio Díaz, la suela del Boliche, Avenida de los Pintores y el Boulevard 18 de noviembre.